¿Qué es la cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles? Y eso son casi 5.000 viviendas. Como digo, hay que saber qué es la vivienda vacía para poder aplicar ese recargo, pero creo que es absolutamente necesario si se quiere reconducir la función de la vivienda. Pero yo le pediría al señor Pinarosa que para apoyar esta moción retire el techo del año 14, porque realmente, primero, aún está en el estudio de la ley del centro de la ley y nos parece precipitado. Simplemente le solicitaría que si retire para el año 14, pues estamos de acuerdo y aprobaríamos con mucho gusto esta moción que nos parece muy correcta. Por desgracia, señor Pinarosa, no todos los segovianos tienen el privilegio de vivir en un palacio calificado como Vic y exento de IBI. Seguramente, si ese caso de estos ciudadanos no estuvieran clasificados como Vic, a lo mejor pensarían de otra manera. Si nos retira el punto 2 y el punto 3 de la moción, donde no estamos en absoluto de acuerdo y nos quedamos con el apoyo al procurador de lo común, para que lo que el Gobierno de España y la Junta de Castellón definan y regulen este término de vivienda vacía, podremos apoyar su moción. Desde luego, como mantenga las tres propuestas y, por supuesto, con la sugerencia que ha hecho el señor Giraldes de poner que el techo del 2014 para nosotros no es suficiente. Entonces, si quieren que la apoyemos, pues deberían de retirar de la moción la propuesta 2 y la propuesta 3 y dejarla 1 exactamente hasta el punto este donde lo único que solicitan es que se defina el término. No llegamos a las tasas, vamos, a los impuestos para el 2014, o sea, que no tenemos inconveniente en que eso quede para ejercicios posteriores. ¿Eso significa que retira lo del año 2014 de los puntos de la moción? Sí, se elimina el 2014. ¿Y a la propuesta del Partido Popular de retirar los dos últimos puntos? A las propuestas del Partido Popular nosotros no retiramos los dos últimos puntos, lógicamente. Si podemos admitir que se voten punto por punto, pues no tenemos ningún inconveniente y en política siempre es mejor un poco que nada. Aunque en este caso parece que con el apoyo del Partido Socialista sería suficiente. Bueno, la demagogia a la que ya estoy súper acostumbrado de vivir en un sitio privilegiado de Segovia, cosa que admito, una vivienda en la que ustedes están invitados a ir cuando quieran a tomarse una cerveza y en la que tenía que ver las condiciones sin que yo me metí en ese piso, sin califación, etc. Pero bueno, esas son cuestiones que, como digo, es una demagogia a la que estoy acostumbradísimo desde los tiempos de Modesto Fraile, o sea, que no me hace mella en absoluto.